. ¿Qué haces que fue la peor cosa de Dios? . . . . Y yo dije que me gustaba de ti, como te hablas a otras personas, como te hablas y respondo como todo el mundo responde. Creo que tienes razón de ciertos jeitos, de que si te hablas de ti, mi amor, no vamos a casar. Pero, hablando de cierto, Leti, está bien, es así la vida. Nunca habíamos hablado sobre esto. Pensaba que estábamos más juntos, ahora. Y yo estaba súper feliz, era una persona increíble, ¿sabes? Só que el tipo que se dice parece que estoy siendo una falsa. Para ser sincero, me gusta de ella, pero no estoy muy contento conmigo misma, porque estoy haciendo y cometiendo, pegando los mismos errores que siempre cometo y pego. Desculpa, Linda. Y... Desculpa, también que explodí la. Fale un montón de mierda que yo dije. Gente, dormir de conchinha aquí en casa para mí es igual a escovar los dedos, ¿sabes? Tanto faz. Yo nunca había percebido si él no hubiera me hablado. Falei para él. Mário veio conversar conmigo. Fale que él me gusta. ¿Han? Fale que él me gusta. ¿Y tú dijo qué? Que yo no. Pronto. Cuando que sucedió eso, gente? Que él comenzó a gustar de mí? De nada, una pañón avasaladora. Cuando el desespero bate, no hay quien asegure. No hay quien asegure. Tengo que irme a gustar de mí. No hay quien asegure. No hay quien asegure. No hay quien asegure. No hay quien asegure. ¡Ay, c... de... en una vista estontillante. El Tablet fue muy generoso conmigo. Me dio ese date con Camila. Es una persona que me interesó bastante. ¿Crees que hizo eso? ¿Quién fue que hizo eso? ¿Fue el Mario? ¡Ay, gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!